Antes de comenzar este video, solamente necesito que escuchen esto, solamente por el debido respeto que se merece Satch Porque ya lleva dos o tres actualizaciones esperando a que grabara este video Todo el mundo que lo está viendo en este momento tiene que dejar su like y suscribirse si aún no lo está Solamente por el debido respeto de que ya me esperó mucho tiempo Un saludo Satch, y ahora sí, adentro video ¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Bestia Tier 2 Así que si quieres ver qué tanto mejora este personaje, que por cierto es el último X-Men que me faltaba subir al canal a Tier 2 Aprovechando, lo subimos, probamos su traje de la era de Apocalypse y vamos a ver cuánto realmente mejora este personaje Y pues qué tanto mejora su uniforme, porque yo no tengo ni idea y tengo ganas de probarlo Así que a darle duro al almendroco Bestia, bestia, bestia El último X-Men que me faltaba subir al canal Que me faltaba subir también a Tier 2 y que me faltaba probarlo Antes que nada, no porque sea el último quiere decir que sea un mal personaje Al contrario, es mucho mejor personaje que muchos de combate que existen ahora mismo en el juego Y es mucho mejor que personajes de combate que ya están en el juego que inclusive tienen uniforme Entonces estamos hablando de que los X-Men todos valen la pena Todos son súper chidos, todos son súper buen pedo, a todos les cae bien todo Igual si quieren eso último lo podemos omitir, era solamente para rellenar ese espacio de misión que nos quedaba Bueno, qué les puedo decir, bestia, magnífico personaje No sé cómo esté equipado, pero hace muy buen daño Entonces, qué les puedo decir, bestia, magnífico personaje Y la ventaja que tenemos el día de hoy, muchas gracias H por prestarme tu cuenta y esperarme Es que vamos a poder probar el traje de la era de Apocalypse Que yo nunca me lo he comprado y quiero ver qué tanto realmente mejora el personaje Hicimos 39 segundos y vamos a ver con el uniforme cuánto tiempo hacemos Y pues bueno, tenemos aquí a bestia, super saiyajin fase 3 Pues bueno, pues bueno, vamos a ver cuánto mejora el personaje De momento de agilidad, tiene bastante más agilidad, bastante más velocidad de ataque Eso me gusta, hace más saltitos, esquivo más golpes Eso me gusta por 2 Digo, sin albur, tampoco vayan a pensar aquí Bueno, bueno, posiblemente nadie la había entendido Pero posiblemente después de lo que dije ya la entienden ¿Qué es lo importante aquí con bestia, super saiyajin fase 3? Pues, pues que se nota que realmente lo que le faltaba a bestia se lo metieron Le faltaba a bestia velocidad, le faltaba inclusive un poco más de fuerza Y pues vean, esto es realmente bestia con uniforme de la era de apocalipse Super saiyajin fase 3 o fase 4 o fase chimpanzee 38 segundos, no me acuerdo cuánto hizo sin uniforme Pero ustedes lo van a tener en pantalla como debe de ser Y pues dicho eso, vámonos a la siguiente prueba Y para que el video no nos dure 48 horas Pues vamos a probar en el resto de las misiones a bestia con uniforme Entonces, estamos ahora mismo en la misión de Tormenta Furiosa número 4 En la misión de Tormenta de Tier 2 Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar nuestro chico bestia Bueno, este es de otra caricatura, nuestra bestia super saiyajin fase 4 Y pues, vean, hace muy buen daño Se mueve rapidísimo Entonces, el traje que tiene ahorita mismo bestia es muy bueno Todo lo que le faltaba a bestia se lo acaban de dar Entonces, me gusta, yo nunca lo había probado Nunca lo había visto en acción Y realmente puedo decir que es un excelente uniforme Y pues, cuando salieron los uniformes y todos leíamos los efectos Decíamos, no, por qué gana solamente eso el uniforme Que quién sabe qué Entonces, es cuando te das cuenta Que aunque el uniforme te diga Solo potencia o estabilidad O que solo te doy más defensa O que solo te doy más esquiva O solamente te doy un poco más de daño Realmente lo que importa es lo que pueda hacer el personaje En este caso, nos da tanta velocidad O yo al menos siento que bestia ataca muchísimo más rápido Entonces, le da más velocidad Le da más saltos Cosa que bestia sin traje le faltaba Porque sí quedaba muy expuesto Cuando peleábamos contra cualquier cosa La ventaja que teníamos es Pues, la habilidad del campo magnético Caturde Pero sin ella, técnicamente Estábamos bastante, pero bastante expuestos Y realmente yo siento que la mejora del uniforme Fue, fue, le dieron, le dieron en el blanco También aún no he probado ninguno de los X-Men Ni el de Wolverine, ni ninguno Me encantaría probarlos Me encantaría poderlos comprar Porque sé que son uniformes Que posiblemente tú lees el efecto Y no te gusta Pero en realidad son uniformes Que sí valen la pena Aquí vamos a tener un poco de problemas De Adreder me metí aquí Porque Tormenta es resistente a ataques eléctricos Entonces, vamos a ver Si aún así Bestia es capaz de mínimo llegar a la mitad de Tormenta Porque ya llegar a la mitad de la vida de Tormenta Va a ser un logro impresionante para este personaje Porque estamos hablando de que estamos peleando contra alguien en tierdos Entonces Pues, ojo piojo, ojo piojo Ojo por ojo, diente por diente En tu nalga en el retrete Entonces Pues Normalmente en estas misiones de tierdos Yo suelo Cortar porque va lento O cortar la misión Porque se hace Va hace bastante tiempo Pero es que en realidad Ustedes vean Yo siento que Bestia En Super Saiyajin Fase Chango salvaje Es capaz Es capaz O sea Muy buen traje Muy buen uniforme Y en realidad Bestia es un excelente personaje Aún sin uniforme Entonces Pues si me gusta lo que veo Me gusta el poder que tiene Bestia Ya sin uniforme Porque Aparte de que Adreder lo metió en una misión Que no tenemos mucha ventaja Puede 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 llegar Inclusivo a la mitad Si lo jugara yo Posiblemente bajamos Más de la mitad de la vida Entonces Si me gusta En general Bestia Ya les digo yo Es muy buen personaje No se van a decepcionar De subirlo Y realmente Como no es obligatorio Para subir Subirlo a Tier 2 Para tener a Fenix Yo diría que si vale la pena Subirlo a Tier 2 Aunque no se pudiera pasar Esta misión Pero aún así Bestia Muy buen personaje En realidad Para los que aún no tienen a Bestia Les voy a explicar Que beneficios tiene Subir a este personaje Empezando por su liderazgo Que creo que trae el 50% Ataque físico Es una burrada De los mejores liderazgos De combate que hay En el juego Aparte Con el uniforme Se vuelve villano Te sirve para Batalla de lente extrema De supervillanos Para potenciar Apocalips Creo que Apocalips Se puede potenciar O al hombre de arena O cualquier personaje De ataque físico Y pues En general Muy buen personaje Y por eso Yo creo que podemos Hacerle La vida imposible A Thanos Tanitos Agárreme El filete Vamos a ver Cuanto realmente Puede esquivar Los ataques A Thanos Porque ya saben Que a Thanos Le importa Una chimpansiada Lo que Lo que tengas Para darle De momento Tema daño Está muy bien Ya pasamos A la primera fase De Thanos La ventaja Que tenemos Con la habilidad Número 3 Y la habilidad Número 5 Es que pegamos Ahí un saltillo Locochón Pero Hablando Un poco más Del tema De defensa Podría Inclusive Decir Que si estamos Un poco Bajos Que yo espero Realmente Que con el tier 2 Ganemos 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 Un poco Un poco De defensa Un poco De esquiva Realmente No se que gane Bestia en tier 2 Ya es muy típico No Pero vean Estamos jugando Tenemos menos De un minuto Jugando Si corre 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 Nena O sin Nena Realmente Hace muy buen Daño Bestia Tiene uniforme El uniforme Según yo Está en avanzado Y ahorita Que se lo puse Pues me di cuenta Pero en general Pues es que vean Ostras Que golpe Se llevó Un minuto Siete Segundos Llevamos Técnicamente Lo dejamos Sin vida En tier 2 Debe De destruirlo Y aplastarlo Y pues si Mi equipo Medusa Tormenta Muy bien Muy bien O sea En general Bestia Me está gustando Bastante Y ha llegado El momento De ver Su cuenta Este cromo Yo no sé Que tenga Vamos a ver Que tiene Ataque físico Ataque energía Y todos los ataques Orale Que cromazo Que Cromazo Este cromo Es increíble Y pues como pueden Tiene 28 De recarga Daño crítico 10 Todos los ataques 29 22 De energía O sea En general Una muy buena Cuenta Cromos Bastante Bastante Cabrones Muy 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 cabrones Y pues ha llegado El momento De conocer Que tal Esta bestia Equipada Tiene Máximo De recarga Tiene Máximo De ignorar Defensa Tiene 17000 De ataque Físico Yo creo que Es por el tema Del uniforme Entonces Está muy bien Equipado Bestia No tiene Ningún Daño Y recarga Entonces Es un Conjunto Normalón No es de puro Daño Veamos aquí Ignorar Defensa Con 140% Aumento Del daño Super bien Un gran obelisco Tenemos el uniforme En avanzado Y veamos Si en el uniforme Gana 1000 Con el uniforme Entonces En general Es buen personaje Bestia Vamos a desarrollarlo Corte Digo Digo Aquí Nunca pasó Nada Aquí Nunca pasó Nada Entonces Vamos a desarrollar A bestia Vamos a subirlo A tier 2 Y vamos a ver Que tiene Para ofrecernos Instintos Animales Se aplica A todos los aliados Aumento El 8% De toda la probabilidad De crítico 10% Aumento De la probabilidad De recuperación Todo el daño Se reduce Ok Gana defensa Gana crítico Y Recuperación No se si bestia Se recupere Pero pues Le da recuperación A todo el equipo Está bien Está bien Es un tier 2 De apoyo Pero En general El personaje Es muy bueno Ok Tenemos ahora si A bestia Normal En fase Normalita Como pueden ver Realmente siento Que estamos viendo El personaje En cámara lenta No se ustedes Yo siento Yo siento que Pues dices Te acostumbras A verme A velocidad Ultrasonica Siendo Super Saiyajin Fase bestia Exaltada Rapidísima Voladora Y pues ahora Te quitamos Un poco de velocidad De ataque Para que Ahora tus ataques Pueden ser visibles Para el ojo humano Pero es que vean Aún así Bestia es Muy buen Personaje Hace muy buen Daño Y pues Que más Que más podemos comentar De bestia O sea Tiene Cromos muy buenos Tiene un novelisco Muy bueno Entonces Posiblemente Tu subiendo A tu bestia Posiblemente No haga el mismo Daño Debe de hacer Un daño Similar Por el tema De los cromos Que es súper importante Pero En general Así como está Esta cuenta Es muy bueno Y posiblemente Hasta Lash Sea bueno O Drax Y pues bueno Regresamos a la bestia Super Saiyajin Fase de enojado Que Correle Que te muerdo La pierna Realmente Es que vean Vean como ataca Yo siento que va Mucho más rápido O sea Puede ser mi imaginación Puede ser que Sea mi imaginación Por dos Pero yo siento Yo siento Que va mucho más rápido Y si Sé que posiblemente El chistecillo Del Super Saiyajin Ya cansó Pero Tienen que admitir Que al principio El chiste fue bueno El chiste fue bueno Yo me reí Me reí bastante Espero que Algunos de ustedes Hayan reído Con la tontería Que dije Pero Yo creo Yo creo que Si parece Yo creo que Si parece Que cambio de fase Super Saiyajin Pero bueno Ya por favor Deja este chiste dragón Ya por favor Ya es 2018 Casi es 2018 Orale Eso es Impresionante Como se va el tiempo Pero bueno El tiempo se va más rápido Cuando vemos a bestia Con uniforme Haciendo ver Que se haga la misión En 35 segundos Y sin uniforme Creo que se hizo 38 Algo así Lo tienen en pantalla Ya se lo saben Vámonos a la siguiente prueba Ha llegado el momento De terminar Lo que quedamos A medias Tenemos que Ser capaces De vencer a tormentas Ya siendo tier 2 Con un mayor tiempo Record Porque Técnicamente La otra misión No hicimos ningún tiempo Porque nos mató tormenta Entonces Realmente Yo estoy Súper 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 Consciente De que bestia Va a ser capaz De destruirla En este momento Va avanzando A muy buen ritmo De verdad Es un personaje Que es bueno Al principio Cuando yo lo vi Dije Va a ser medio malo Bestia Y en realidad Comparándolo Con los demás X-Men Si era como que El más básico Pero ahorita Con este uniforme Digo Yo no he probado Los demás uniformes Pero ahorita Con este uniforme Se me hizo un gran Personaje Aparte de que Al momento De hacernos villanos Pues nos sirve Para tierra de sombras Y para materia De alianza Extrema de combate Pero es que Vean nada más El poder Que tiene bestia O sea Ahora si Tormenta Le dimos Una cachetada En el trasero Y La hemos destruido Muy bien Bestia Super Saiyajin Fase enojada 45 segundos De misión Nos dieron Dos biometrías Una por la edad Hace rato Y una de ahorita Muy bien Y pues Vámonos A la siguiente prueba Porque ya Técnicamente Nos faltan dos Ay doctor Octopus Cómo te vamos A reventar El culipán Y es que Mira O sea Gritillo por aquí Sacamos la super habilidad De Super Saiyajin Fase enojado Le damos duro Contra el muro Otro saltito Otro saltito Saltamos otra vez Agarramos la velocidad De Super Saiyajin Fase enojado Y realmente Espero Lo que más espero Es que el audio Se esté grabando bien Porque últimamente Tengo unos problemas Con la fase de audio Que Ay no Por eso Algunos me dicen Que le suba el volumen Otros que le baje Hace mucho ruido Hay como una estática Muy rara Pero es que vean En general Hacemos muy buen daño Nos movemos Super rápido Un 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 equipo personalizado Muy bueno Pues yo le paro aquí Técnicamente Ya vencimos al doctor Octopus Quiero las recompensas Para Satch Entonces Pues ahora si Nos vemos Contra Thanos Tanitos Que te agarren el Toma número 454 Venciendo a Thanos Lo más seguro Es que ustedes Solamente Vean esta prueba Pero en realidad Ya jugué Varias veces Contra Thanos Tengo que confesarles Que Tengo como El El Impetu De jugar Así en plan A lo locochón Porque pues bestia Bestia se presta Que juegues En plan rápido Con ella Pero en realidad Si juegas En plan rápido Con bestia Pues te vas a acabar Terminando Muriendo Contra Thanos Varias veces Entonces Pues si Es lo que hay No se si les voy a dejar Las demás Este Grabaciones La verdad No se Pero Puede ser bastante gracioso Que se las deje Así en plan Como de De bocadillos Las partes Las partes más graciosas Y si Esta No puedo vencerlo O la siguiente Puedo intentar Una vez más En plan de que Porque siempre me quedo En lugares parecidos Ya saben Entonces Pues es que Si puede ser Un poco cansado Jugar tantos Contra Thanos Entonces Ojalá Esta sea la vencida La toma 469.4 Que sea ya La decisiva Con la cual Pues Thanos Se vaya a dormir Y que ya nos deje En paz Y que ya Pues luego Le invitamos a brindar Un rato a la casa Es que ese es el problema Ese es el problema Esos golpes Que de repente Le da por Por darte Un puñetazo Como si fueras Una pelotita Entonces Corre un poquito Bestia Corre un poquito Bestia Que eso Que eso es lo importante Correr Ahora mismo Estoy Estoy con ganas De querer correr De querer correr No tengo nada De vida otra vez Corre 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 Casi 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 Me pisa La carita Gira 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 Ay No puede ser Como me mató Como me mató No 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 Corta 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 Y Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Por favor Agradecería que dejaras Un pedazo de like Si no estás suscrito Al canal Y llegas hasta acá Pues suscríbete De una vez Porque hago videos Así Parecidos Casi todo el tiempo Y pues si te gusta Pues suscríbete De una vez Pícale Suscríbete 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 Muy bien Ya estás suscrito Muchas gracias Ya dejaste tu like Muchas gracias Por dos Y pues si llegaste Hasta esta parte Del video Quiero que dejes Por dos comentarios Bestia Super Saiyajin Y sabré que llegaste Hasta acá Y pues te lo agradeceré De todo corazón Tienes mis redes sociales Están en la descripción Te van a aparecer Dos videos en pantalla Puedes ir a ver Cualquiera de los dos Porque sé que Cualquiera te va a encantar Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós